El caso se conoció puntualmente, como su mujer lo dice, de acuerdo a la denuncia realizada por las víctimas. Inicialmente dan a conocer de la presencia de unas personas que portaban prendas de uso policial. Sin embargo, hace parte del desarrollo de la misma investigación. El componente policial en el sector del norte está muy pendiente con los puestos de control, precisamente para lograr identificar el transporte indebido de estos elementos. La semana, hace aproximadamente dos semanas, semana y media, se logró incautar también en un vehículo unas prendas y elementos de uso privativo de las fuerzas y al verificar eran por un tema contractual. Pero el control se está haciendo precisamente para que estas prendas no sean, y decirle a la comunidad en general, que no pueden ser transportadas sin la respectiva documentación. Entonces, los controles se están haciendo. En la semana anterior también en el municipio, en las carreteras de Arauca, se logró, por medio de comunicación, está la incautación de prendas también de uso privativo de las fuerzas militares. Entonces, cualquier situación especial, recordamos que la línea 123 es de carácter departamental, movimientos de pronto de personas que no, que porten uniformes, pero que no sean reconocidas por la comunidad como policías del sector, informar de forma inmediata, pues para dar alerta a las patrullas de vigilancia y a su vez llegar a lograr identificar a estas personas para evitar estos hechos. Gracias.